Bueno, este soy yo, y pienso que nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible. Todo depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de adentro. Decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos, cuando de verdad queremos algo. No hay obstáculo capaz de imponerse. Si queremos, podemos, llegar más lejos, más y más lejos. La vida es algo hermoso, en fin, ¡que me pira Australia! Hola, soy Iván Sánchez, vengo de las Palmas de Gran Canaria, España, tengo 25 años, y sí, me voy a Australia. Sí, sé que muchos de vosotros preguntaréis, ¿por qué Australia? Pues bien, os voy a dar 30 razones, ni más ni menos que 30 razones, por las cuales irse a Australia. Debido a su cercanía, es el momento perfecto para recorrerse toda Asia. Australia cuenta con unos paisajes y parajes maravillosos, los cuales os quiero enseñar. Australia es el sexto país y la isla más grande del mundo. Australia es el único país con más de 10.000 playas. Durante varios años consecutivos, Australia ha sido reconocido como el país más feliz del mundo. En Australia se encuentra el segundo desierto más grande del mundo. ¿Agua de reteto invertido? No lo sé, realidad ficción, lo descubriremos juntos. Australia cuenta con una gran variedad de cursos, hasta aproximadamente 20.000 cursos. El 25% de los australianos no han nacido en Australia, por lo tanto supone una mayor integración y tolerancia a los futuros visitantes. ¿Se me da esto, verdad? Sí, el demonio de Tasmania existe y está en una isla cerca de Australia llamada Tasmania. Australia es el único país donde habitan los koalas. Con la visa de estudiante podemos estudiar y paralelamente trabajar hasta 20 horas semanales. Según un reciente estudio de la ONU, Australia cuenta con la mejor calidad de vida. Respecto al clima, veranos muy largos, inviernos muy cortos. Cuentan con una calidad de enseñanza muy alta. Cuenta con una enorme riqueza natural, con una flora y fauna espectacular. La sociedad australiana es muy sana, con una cultura al deporte excepcional. Los australianos más conocidos como Ossie son personas muy amables, cercanas y empáticas. Estoy deseando conoceros. Australia cuenta con uno de los salarios más altos del mundo, 5% de paro, lo cual supone una gran probabilidad de encontrar un trabajo. En Australia se encuentra la isla de arena más grande del mundo, Fraser Island. ¿Y por qué no decirlo? Porque estoy deseando acariciar un cangurito. Sería alucinante poner el currículum que he trabajado en Australia. En Australia voy a conocer a gente de todo el mundo, asiáticos, mexicanos, latinoamericanos, europeos, de todas las partes del mundo. Y por supuesto, cómo no, ver la gran barrera de coral. Australia supone un aislamiento total, ya que recordemos que está aproximadamente a 13.000 kilómetros de distancia, lo cual supone vivir una experiencia totalmente aislada. Australia tiene las estaciones invertidas. Cuando aquí es verano, ahí es invierno. Respecto al inglés, supone una mayor rapidez de aprendizaje, puesto que no hay tantos habitantes hispanoparlantes. Surf, surf, surf y más surf. Australia es un país muy seguro, tanto nacional como internacionalmente. Bien, si todas estas razones os han parecido pocas, os invito a que me acompañéis en esta gran aventura. ¡Me pira Australia! ¡Me pira Australia!